Bueno, en este caso sí, el día martes se aprobó la ley de pago de deuda previsional, así que bueno, estamos en este momento esperando la normativa, va a pasar por todos los pasos administrativos que lleva una ley, hasta que esté la promulgación, luego nos van a bajar la normativa, así que en unos días ya estaremos anunciando cuando ANSES va a estar ya poniendo a disposición de todas las personas que quieran iniciar su jubilación o a iniciar el plan de pago para que se acerquen a las oficinas a sacar los turnos. Aún no tenemos los turnos disponibles, sí estamos recibiendo personas que vienen a hacernos consultas respecto a esta noticia, así que lo que estamos haciendo es actualizar la base de datos si la persona no tiene actualizado sus datos y le estamos diciendo lo mismo que le estamos diciendo acá, es que en los próximos días ya vamos a tener disponibles los turnos. Sí, bueno, como sabemos el año pasado, el 23 de julio vencía la moratoria previsional de la ley 26.970, que se prorrogó hasta el 31 de diciembre por una resolución de ANSES y debía tratarse esta ley que se trató en diputados en diciembre, ahí no hubo quórum, no se pudo tratar, recordamos que la oposición en ese caso no se sentó a dar quórum y bueno, esta ley, esta nueva ley, lo que viene es a cubrir la misma moratoria, muy parecida a la anterior, e incorpora otra parte más que es el plan de pago. Entonces, bueno, tenemos dos situaciones para explicarle a aquellas personas que están interiorizadas en la ley. Una es, aquellas personas que llegan a la edad jubilatoria, recordamos la mujer 60 años de edad y el hombre 65 años de edad, y que no completan los 30 años de aporte, con este plan de pago van a poder iniciar la prestación haciendo este plan de pago y cuando comiencen a cobrar su prestación se le va a descontar los años que no pudieron aportar. Esta ley, a su vez, incorpora algo que no estaba en la moratoria anterior, que es las mujeres entre 50 y 59 años y los hombres entre 55 y 64 años, que tomando desde el momento que van a tener la edad jubilatoria no van a llegar a los 30 años, pueden ingresarles de este plan de pago de deuda previsional e ir pagando los años que le van a faltar cuando lleguen a la edad jubilatoria y cumplan sus 60 las mujeres y 65 los hombres. Entonces, bueno, ese es el cálculo que se les va a hacer el día que viene la persona acá. Sí, el día miércoles ya estábamos con bastante consulta porque hubo una información que salió en algunos medios nacionales que decía que aquellas personas ya con 50 años, la mujer y 55 el hombre, ya podían iniciar la jubilación y no. En realidad lo que pueden iniciar es el plan de pago cuando esté ya vigente la ley y esté en los turnos, pero la edad jubilatoria, recalcamos siempre, es 60 años de edad la mujer y 65 los hombres para el régimen común y después si alguna persona tuvo algún régimen diferencial, se va a ver el caso en particular de acuerdo a la cantidad de años de aporte que tenga en ese régimen.